Pide un deseo. Ya estoy. ¡Ah! Mientras que pise la celebración, porque sean muy felices, clan. Ahora, porro con los caballeros. Un, dos, tres. Estamos aquí para llevar la formalidad que la ocasión lo merece. María, Enrique, Enrique, Luis, pues muy formalmente venimos a pedirles la mano de su hija Claudia para Javier. ¡Gracias! ¡Gracias! La Saffa de Javier que vino, le dije que si ya lo formalizamos, me dijo que sí. Gracias por ver el video.